Hola, ¿qué tal? Te saluda el maestro Miguel Ángel Villegas Cabrera desde la Ciudad de Puebla. En esta ocasión te comento que hace algunos días tuve la oportunidad de presentar en el grupo de conversaciones encabezado por el maestro Jorge Jiménez Alonso, un canto, un canto de los once que vienen en este libro que escribí titulado Descubriendo la sabiduría del maíz a través de sus mensajes y cantos. Es un libro que escribí con mucho cariño, con mucho esfuerzo también, y es una sistematización para aprender a leer el maíz. Y bueno, pues el resultado ahora es también que ha gustado los cantos, concretamente este canto también que hoy te comparto. Es un canto que me nació escribirlo desde lo más profundo de mi alma y quiero compartírtelo. Cualquier duda, comentario, bienvenido. Y aprovecho para decirte que este libro ya está publicado en la Ciudad de Puebla y próximamente el 18 de mayo se hará una presentación oficial aquí en esta misma Ciudad de Puebla, también precisamente es sábado. Pues acompáñame a ver el video. para decirte que este libro ya está publicado en la Ciudad de Puebla. Y un besaje, malo, pa. Es decir, maya, muy buenos días y que Dios esté con ustedes. Y un besaje, malo, pa. Que Dios esté con su fe y su corazón. Durante mucho tiempo he caminado por diferentes tierras de este planeta. Y caminar por las tierras de México es sin duda un gozo extraordinario, un aprendizaje. Porque tiene de todo y es una tierra pródida. Montañas, ríos, volcanes, aves fantásticas, lagos inimaginablemente bellos. Y sobre todo, reconocer la presencia de un grano que ha dado vida al pueblo de México, especialmente como es el maíz. Como es justamente su espíritu. Es el que me ha llevado y me ha dado fuerzas para caminar, oler la hierba, sentir la caricia de los amigas, de mis padres. Especialmente mi madre, mi padre, me acompaña en el corazón. Y con esta idea me he preguntado cómo agradecer al maíz su presencia, a su espíritu. Que tanto y tanto me da y nos da como pueblo, como humanidad. Por eso es que se me ocurrió que podría ser a través de los cantos. Y caminando por eso en los paisajes, voy cantando y la gente me ve y quiere cantar conmigo también. Y eso me emociona. Y precisamente de los cantos, los inserté varios en el libro titulado Descubriendo la sabiduría del maíz. Me voy a permitir compartirles uno de ellos, muy brevemente, porque son algunos muy largos. Bueno, pues, para allá voy. Es un papelito, para que puedan acompañarse. Ay, el papelito. Este canto es un fragmento sensible. Gracias. Lo guarden la voz. ¿Qué es lo que va a cantar? No, no. ¿Qué es lo que va a cantar? No, no está ahí, está en el otro. Pues ahí sigue. La voz. Dios provee, semillas, siembra el maízito. Conocella, estrellas, Dios da agua, solecito. Dios, promenio, semillas, siembra el maízito. Posecha, cosecha, estrellas, Dios da agua, solecito. Dios, promenio, semillas, siembra el maízito. Dios, promenio, semillas, siembra el maízito. Ahora ustedes. Dios, promenio, semillas, siembra el maízito. Cosecha, cosecha, estrellas, Dios da agua, solecito. Dios, promenio, semillas, siembra el maízito. Dios, promenio, semillas, siembra el maízito. Suscríbete al canal y dale like.